Míster, buen día. Manolo Montal, CB Radio en directe. ¿Major presión o responsabilidad por ser el equipo que defensa el título de Copa? Y en este caso, a usted que le toca defensar ya este título, es el primer título que ha puesto el Valencia en juego la temporada como poseidor de él. Gracias. Hola, buen día. Yo creo que siempre es una responsabilidad gran. Cuando uno se pone la samarreta al club, al Valencia, tiene una responsabilidad gran, un orgull también, pero una gran responsabilidad. Y demá tendremos un partido muy difícil, donde defensa el título, pero bueno, tenemos que saber que jueguen contra un equipo que va primer, de segunda B, del seu grupo, que está jugando muy bien, y que la última eliminatoria va eliminar el Cádiz, ser primer de segunda división, eso demostra el nivel que tienen, y que a més a més del nivel que tienen, en el contexto de estos partits de Copa, a partit únic, a camp contra el, en este caso, la dificultad que porten, y que haurem de estar molt mentalitzados del que nos podemos encontrar. Hola, buen día, Albert Saladés, Ricardo Cobo, per a Esports, apunta en directe. Es preguntem per l'absència de Condogbia, ens ha arribat que ahir va a sometre's a unes prades mèdiques, saber un poquet per què de l'ausetge. Sí, sí, doncs va tenir unes molèsties ahir a l'entrenament, i li vam fer unes proves, bueno, avui l'heu pogut veure també a l'entrenament, ha fet l'entrenament, però hem decidit doncs no arriscar, perquè doncs no tenia les millors sensacions, veïnsia sigut. Hola, Albert, Carlos Martínez de la Cadena SER. Dos preguntas. Una, después de lo que ha pasado en los dos últimos partidos, ¿consideras que utilizar la palabra crisis o minicrisis, pero que aparezca la palabra crisis en el entorno del València, futbolísticamente hablando, es lógico, porque evidentemente se puede perder dos partidos seguidos, pero perderlos con la imagen tan pobre que ha dejado el equipo, tanto contra el Real Madrid como contra el Mallorca, ¿se puede calificar como crisis ahora mismo, el momento por el que atraviesa el València? Esa una. Y dos, ¿en qué medida ha influido tu papel como entrenador en el fichaje de César Sánchez, compañero tuyo, muchos años en el Real Madrid, en el Zaragoza, para que haya sido nombrado como nuevo director deportivo? Sí, bueno, yo no hablaría de crisis, no creo que sea así. Como bien dices, bueno, no es lo que nos gustaría a todos, pero se pueden perder los partidos seguidos, y bueno, en cuanto a Liga, hemos perdido el último de Liga, el anterior lo habíamos ganado, bueno, pero sí que es cierto que han sido dos partidos donde la imagen no ha sido buena, todos somos conscientes de ello, y queremos revertir esa situación, eso sin ningún tipo de duda. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, pues, el club, yo doy mi opinión, de las cosas que entendemos que pueden mejorar el club, creo que es una gran incorporación, una persona que es valencianista, una persona que ha pasado por el club en diversos ámbitos, tanto en la parcela deportiva técnica, como asistente a un cuerpo técnico, como en la parcela como jugador, ¿no? lo que es estar en este club, saber lo que es el valencianismo, creo que es una persona muy querida por la gente, por la afición valencianista, y bueno, yo creo que es un acierto. Sergio Trades, buenos días, Jordi los Alves, Onda Cero, le quiero preguntar al respecto de las sensaciones ahora mismo de este equipo, antes de que acabara el año 2019, hablábamos de partido, por ejemplo, ante el Villarreal, ante el Levante, ante el Real Madrid, ante el Lille, en Champions, donde usted incluso decía en sala de prensa que era una gozada entrenar a este equipo, sobre todo porque tenía una característica, que era de no rendirse nunca, siempre ir al 200% en cada uno de los partidos, ¿le preocupa la imagen, la sensación que está dando este equipo, por ejemplo, ante el Mallorca, por ejemplo, como la dio ante el Valladolid, por ejemplo, como la ha dado ante el Real Madrid, o incluso la segunda parte ante el Eibar? Vamos a ver, claro que nos preocupa, nos preocupa todo. Nosotros estamos siempre preocupados con mejorar al equipo, intentar mejorar el equipo, no solamente cuando hay derrotas, cuando hay victorias también, pero yo discrepo un poco de tu opinión en cuanto al partido del Eibar, yo creo que el partido del Eibar hicimos un muy buen partido, un rival muy difícil, y creo que hicimos un partido bueno, no encajamos gol, pudimos marcar más goles, yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero sí que estoy de acuerdo en que estos dos últimos partidos no han estado bien y claro que nos preocupa porque la sensación que hemos dado no ha sido buena, somos conscientes de ello, lo hemos hablado y nos toca revertir la situación, esa es la realidad en un club como este. Hola Albert, David Calvet del Desmarque Valencia, quería preguntarte por Rodrigo y Gagay, ambos futbolistas saliendo una lesión. ¿Por lo de? Rodrigo y Gagay, ambos futbolistas que saliendo una lesión, quería preguntarte si piensas que en su justa medida pueden llegar al encuentro contra el Barcelona. Sí, bueno, Gagay está convocado ya para mañana, o sea, Gagay está bien. Y en cuanto a Rodrigo, pues hoy ha completado una parte de entrenamiento como habéis podido ver y bueno, poco a poco se va reincorporando y va a depender un poco de las acciones que tenga estos próximos días. ¿Qué tal Albert, Mónica Benavent de Gol Televisión? ¿Hasta qué punto la baja de Rodrigo en los dos últimos partidos sobre todo y esas derrotas puede ser la causa de un poco el mal momento también? Bueno, no creo que sea la única causa, no creo que sea la única causa, pero bueno, lo he comentado muchas veces, no voy a cambiar mi discurso en eso. Todos sabemos que Rodrigo es un jugador diferencial para nosotros y bueno, y una baja como esa pues se nota, como es lógico, pero no nos podemos excusar en lo que ha pasado en los dos últimos partidos por no tener a Rodrigo independientemente de que es un jugador de altísimo nivel. Sí, Míster Rafa y el hijo de Cope, te quiero preguntar por el mercado, diez días, por los dos mercados, el de salida y el de llegadas. En llegadas, si bueno, a diez días sigue todavía esa opinión de dentro del club que has hablado alguna vez de estar mirando, de abrir la posibilidad a la llegada de algún futbolista y sobre todo en las salidas. Hoy hay varias publicaciones que hablan de Rodrigo. ¿Contemplas en alguno de los casos la salida de Rodrigo ahora en el mercado de invierno? En cuanto a entradas y salidas que me preguntas, como he dicho otras veces, hay una parte del club, una sección del club que se dedica a controlar jugadores, a hacer seguimiento de jugadores, no solamente en el mercado, no solamente cuando está abierto el mercado, durante todo el año y es su trabajo y siempre estamos o creo que tenemos que estar pendientes si podemos mejorar el equipo, de mejorarlo. Y os he dicho, y voy a repetir, que estoy contento con el equipo, con lo que tengo y luego si llega alguien o sale alguien pues ya hablaremos de realidades. Ahora mismo esos rumores, llevamos mucho tiempo con rumores de entradas y salidas y no podemos estar cada vez que haya una situación como esta o yo no quiero estar valorándola. Cuando sean realidades pues por supuesto que os daré mi opinión. ¿Tú ves a Rodrigo ahora en el mercado de invierno con esa posibilidad? Yo veo a Rodrigo que hoy ha entrenado con nosotros, es una noticia muy buena que ha hecho parte de entrenamiento y que va avanzado en su recuperación y esa es la realidad. Lo demás son hipótesis y luego pues si se da esa o cualquier otra circunstancia o sea una llegada como una cosa real pues te daré mi opinión. Hola Albert, ¿qué tal? Luis Cortés en directo Marca Valencia de Radio Marca en directo igual no eres la persona idónea para explicarlo porque eres el técnico pero como eres el que estás hablando te lo pregunto a ti. César Sánchez ha llegado como director de fútbol del Valencia. No sé si puedes explicar qué funciones tiene un director de fútbol aquí en el Valencia, si es un director deportivo al uso, si tiene otras cosas que hacer aquí, si tiene más responsabilidad incluso César Sánchez y luego la segunda pregunta rápida es si ha podido ya César Sánchez presentarse a la nueva plantilla del Valencia incluso si ha podido hablar con Peter Linn en Singapur. Gracias. Vamos a ver, la primera que me has hecho ¿cómo era? Es un director de fútbol. Bueno, yo creo que eso lo tiene que comentar el presidente. Yo me limito a lo que me limito. Entonces, yo creo que el presidente es el que os tiene que explicar cuáles son las funciones de César en este caso de la nueva incorporación y él explicaros cuáles son sus funciones, su día a día, sus quehaceres y lo explicará seguramente mejor que yo. Así una otra volta la pregunta que le voy a hacer es que se habla de los dos partidos últimos del Valencia y de la mala imatge que ha donado. Le voy a preguntar si tienen una miqueta mirando las causas comunes que han contribuido a que el Valencia se ha dado una mala imatge en estos dos últimos partidos si tienen, por decirlo de alguna manera, localizada la malaltia o el error o el que estiga fallando o el que no está fent bé el equipo tanto si es mental o anímic como futbolístico. Gracias. Bueno, sí que parlem i portem dos partits que no ha sigut així, que ens ha costat molt reaccionar o no hem reaccionat aquest moment dolent en las gaunas. Es un equipo de segunda B que son dos categorías menos pero bueno, es el líder de su grupo. Sí, yo creo que siempre hay incertidumbre y siempre hay temor con cualquier partido. Yo creo que, por supuesto, tenemos el máximo respeto al rival y ya sabéis lo que supone este tipo de partidos en Copa del Rey, partido único. desde que se inició en España esa situación de partido único ha habido muchísimos casos donde equipos muy grandes han perdido contra equipos de segunda B y bueno, tenemos que estar alerta a eso. Yo vuelvo a repetir, no espero ninguna facilidad mañana, espero muchas dificultades por lo que nos podemos encontrar, por el clima, por el campo, por todo, por todas las dificultades que nos podemos encontrar además de jugar contra un equipo bueno que va líder de su grupo de segunda B aunque son dos categorías más bajas, todos lo sabemos, pero que yo me imagino un partido con muchas dificultades. Eso es lo que me imagino y bueno, eso es lo que les transmito o estoy intentando transmitir a los jugadores. Señor Aguantese, con Raba y el de Arias, ¿usted necesitaba una estructura como tiene ahora el Valencia con la llegada de César? Perdona, ¿cómo es...? Si usted necesitaba una estructura como la que tiene ahora el Valencia con la llegada de César? Vamos a ver, yo, me habéis preguntado antes de la llegada de César si estaba bien como estaba, yo siempre he dicho que ya he estado bien, no es que diga no, es que era súper necesario, he estado bien, pero es lógico que el club quiera mejorar, quiera mejorar departamentos o cambiar departamentos o bueno, la opinión que pueda tener sobre mejorar el club en definitiva y bueno, yo creo que vuelvo a repetir, yo creo que el poder contar con César, pues bueno, yo creo que que es una suerte por todo su pasado valencianista y por su capacidad actual. Señor Celavés, a diez días del cierre de mercado se firma en el caso del Valencia un director de fútbol, pues el director deportivo como estamos hablando ahora mismo, simplemente es curioso, ¿no? diez días del cierre de un mercado de una ventana se firme a un director de fútbol, en este caso César Sánchez junto a Corona, van a trabajar ya también en este mercado, aunque lo digo por eso, por la extrañeza de simplemente que faltan diez días para el cierre de esta ventana. Y la otra pregunta que le quería hacer sobre fútbol, usted que ha estado en grandes equipos como Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, le pregunto el por qué esas desconexiones, por ejemplo, en el partido ante el Mallorca, usted que lo ha vivido como futbolista, ¿cuál es la razón de por qué esto se puede dar en dos partidos consecutivos? Sí, en cuanto a la primera ya están trabajando, ya están trabajando y por lo tanto, una de sus funciones es mirar al jugador y hacer seguimiento al jugador, por lo tanto, ya están trabajando en ello. Y en cuanto a la segunda, vuelvo a repetir un poco lo que he dicho antes, esa desconexión, lo que me sorprende es que esa desconexión puede pasar, puede pasar en un momento determinado que uno pierda cuando hace un momento, pero lo que más me ha sorprendido o que nos ha sorprendido es que no nos hemos revelado ante esa desconexión y nos ha costado reaccionar a eso en estos dos últimos partidos y eso ha sido una gran sorpresa cuando este equipo había demostrado lo contrario en estos últimos meses con muchas dificultades y con momentos puntuales adversos durante los partidos y habíamos sabido reaccionar a eso y en estos dos últimos partidos no ha sido así. Entonces, yo creo que es una cosa que tenemos que volver a incorporar porque, voy a repetir, es una cosa muy difícil de hacer y bueno, estos jugadores lo habían hecho y por lo tanto saben hacerlo y tenemos que volver a hacerlo. Tenemos unas dos últimas preguntas ahí al fondo. Alberto, otra vez aquí, disculpa y permíteme que te insiste un poco más por el mercado. He escuchado que no vas a hablar de rumores, lo entiendo, tampoco de especulaciones, pero no sé si podrías ayudarnos y decirnos si hay unas posiciones fijas que el Valencia busca dentro del once en este mercado, sin hablar de jugadores por las lesiones que ha habido, por los problemas, quizá un lateral derecho, un medio centro, no sé si puedes especificar para echarnos una mano un poco si hay alguna posición que está buscando el Valencia más que otra. ¿Hay alguna prioridad dentro del once? Gracias. Yo no puedo daros esa información. Lo siento mucho. Yo vuelvo a repetirme lo que he dicho siempre, que yo estoy contento con los jugadores que tenemos, pero no te puedo dar esa información. Hay una parcela que trabaja en tener mejorada del equipo, pero hasta ahí te puedo contar. Bueno, esperaban al verse la de Ricardo Cobo per a Esports a punto en directe. M'agradaria saber fins a quin punt importa la Copa veient la convocatòria, és una convocatòria seriosa, i veient també els precedents, el que va dir Marcelino, i la posició del Valencia tant en Lliga com els reptes d'estar en octaus de final de la Champions, cosa que l'any passat no se va assolir. Sí, bueno, tot importa una mica el que deia abans, jo crec que qualsevol partit que juga un equip com el Valencia, un club com el Valencia, doncs, és important, i nosaltres hem d'anar amb la millor mentalitat sempre. Llavors, doncs, demà per nosaltres és un partit molt important. Copa al rei, actuals, actuals campions, doncs, bueno, ens emprenem amb molta serietat i, bueno, arregla això d'aquesta convocatòria. Albert, buenos días, Cristina Vea de Movistar Plus, hablabas de las dificultades que esperas en ese partido en las gaunas, tenemos todavía muy recientes las palabras de José Luis Gaya después del partido en Sormoix pidiendo disculpas, nosotros no somos estos, ¿está el vestuario convencido de rebelarse como dices ante esas desconexiones? Gracias. Sí, yo creo que sí, yo creo que te vuelvo a repetir, yo creo que todos somos conscientes de lo que ha pasado, no solamente en el último partido de Mallorca, en el de Arabia, en el contra el Real Madrid también, es una situación similar y tenemos que rebelarnos ante eso, no puede ser, yo me niego a pensar en que esto es así, entonces, bueno, pues intentar darle la vuelta a una situación que entiendo que nos critica, pero no es la mejor y bueno, y está en nuestra mano, está en nuestra mano darle la vuelta y mañana tenemos una oportunidad para empezar a hacerlo. Sí, sobre el partido, ¿condiciona a la hora de hacer una alineación que sea partido único? Me refiero a la Copa en estas rondas, habitualmente se ve rondas de rotaciones, pero ¿condiciona que sea un partido único y si ese es un partido una oportunidad para Terrico Reira? Bueno, está claro que es diferente, que no tiene nada que ver el planteamiento que puedes hacer a partido único que a doble partido, está claro que el margen de error es mucho menor, por lo tanto, en ese aspecto sí que condiciona. Y en cuanto a Terri, pues bueno, mañana veremos a ver qué, o veréis quién son los que juegan, pero vuelvo a repetir lo que he dicho siempre a vuestras preguntas de si no contábamos con Terri o si queríamos sacar a Terri del equipo. Terri es un jugador con el que estamos muy contentos de cómo trabaja, pero bueno, hasta ahora ha tenido jugadores que hemos pensado que estaban por delante de él para jugar y esos han sido los motivos de que no juegasen, no ha sido porque no estuviésemos contentos con él o porque no pensásemos que no tuviese capacidad, simplemente ese ha sido el motivo, la competencia, así que bueno, mañana veréis si puede jugar o no. no.